Ha sido el caso del Real Juventud, que se ha llevado a cabo a un comunicado oficial para toda la entidad que apoya al club. Y estamos hablando de su portero, Brian Ramos. Una de las grandes controversias de la cantidad de goles recibidos en tan solo 20 minutos, fueron cuatro en su totalidad, al desconocimiento de circunstancias personales que ostentaba el arquero, que tuvo que brindar declaraciones él y también sobre el club, desligándolo por completo de sus colores. Sí, el comunicado que deja claro cómo el equipo Real Juventud ha informado a su afición a los medios de comunicación que el portero Brian Ramos ha llegado a un acuerdo mutuo con la directiva para rescindir su contrato. Estos fueron los goles que recibió el arquero Brian Ramos, por lo cual ha habido una secuencia de hechos, una serie de reclamos y una serie de circunstancias que han llevado a la desvinculación del guardameta del equipo de la Real Juventud. Este duelo ante el Olimpio Occidental que se efectuó y vemos el repaso de las instancias, de las anotaciones para quienes estaban de local. Les hubo mucho descuido y también dejándolo ahí a prever a este balón suelto ante el arquero Ramos, de los cuales se tomó una decisión. Y este es el comunicado. El Club Deportivo Real Juventud desea informar a su afición y a medios de comunicación que el portero Brian Ramos ha llegado a un acuerdo mutuo hacia la directiva para rescindir su contrato. Esta decisión se ha tomado en consideración del difícil momento que atravesa Brian tras el fallecimiento de su padre, lo que ha impactado su rendimiento y bienestar personal y aquí también lo agregaríamos como profesional. Aprovechando que esta ocasión aclarando que lamentablemente se ha circulado informaciones erróneas en algunos medios de comunicación sobre esta misma situación. Nuestro compromiso es siempre el bienestar de nuestros jugadores y apoyamos a Brian en este proceso. Le agradecemos por su dedicación y esfuerzo durante el tiempo con el club y éxitos en sus futuros proyectos. Y bueno, sobre este tema, nuestro compañero Rigoberto Rivera nos ha preparado el siguiente reporte. Rigo, vamos con usted. Real Juventud ganaba 3 por 0 a Olimpia Occidental en la entrada Copán y en los últimos 20 minutos el equipo Copaneco empató y remontó. Muchos han acusado a Brian Ramos, guardameta de Real Juventud en ese partido, de haberse vendido o haberse dejado marcar los goles de Olimpia Occidental. Nada más agradecerle a ustedes por darme la oportunidad de dar la cara y de poder limpiar mi imagen de la cual me está acusando y manchando mi carrera. Nada, primeramente pedirle perdón y disculpa a la afición, a los que le puedo llamar afición, que son pocos, por mis errores. Creo que ningún ser humano se quiere equivocar. Nada más eso, pedirle disculpas a las personas cercanas, que me respaldaron. No, sinceramente me dolió mucho porque de la cual a este equipo le di muchas cosas. Sinceramente, si usted ve las lógicas, si yo hubiese vendido, como dicen, de haber aceptado dinero del minuto uno, yo me hubiera dejado golear. Como le decía, tuve intermisiones que casi me quiebran el pie. De hecho, el delantero, Kendrick Cárcamo, llegó y me dijo, loco, ¿qué calidad tenés? Porque le estaba cortando todo el juego aéreo. Le quité muchas opciones a gol. Y bueno, me duele, sinceramente, que quieran acabar con mi carrera por 20 minutos. No fue una mala tarta, fueron 20 minutos, de las cuales se olvidaron de todo lo que yo hice, torneos atrás con ellos, de clasificaciones, porterías menos batidas. Entiendo que la gente se deja guiar por comentarios que no tienen fundamento, porque tampoco hay pruebas de las cuales se me juzgan. Los rumores, aunque nadie ha presentado pruebas, han tenido consecuencias en la vida de Brian Ramos. Ha dejado de ser guardameta del equipo Santa Barbarense. Quisiera más bien que la persona que hizo esto, de que me acusa de que yo acepté dinero, que me diera la cara y me dijera, acá están las pruebas donde vos aceptaste dinero, o una transferencia bancaria donde diga, Olimpio Occidental te transfirió tanto dinero. Quisiera que esa persona lo hiciera, pues, y usted sabe que eso es un delito. Sinceramente, yo no acusaría contra él, ni procedería contra él. Más sin embargo, yo lo disculparía, porque, como le digo, somos humanos y cometemos errores, pues, la verdad. ¿Tomaría acciones legales? No, sinceramente no, porque soy de buen corazón. Mis padres siempre me enseñaron a perdonar. Y, sinceramente, como le digo, no tomaría represalias contra él. Más sin embargo, lo disculparía por haber cometido un error de esta manera, que me está manchando mi imagen, mi cabrera. ¿Qué siente o qué representa para usted la decisión que tomó Real Juventud? No, sinceramente, me duele, como le digo, me duele por situaciones pasadas, de que se olvidaron en 20 minutos, como le digo, del trabajo que había hecho con ellos. La mamá y las hermanas recibieron llorando a Brian Ramos, porque, además de lo que pasa en Real Juventud, viven momentos de luto por el fallecimiento del papá. Teniendo problemas familiares, en el caso de esto de mi papá, que acaba de fallecer, tuve el gusto, como le digo, de poderlo disfrutar nada más un mes. Tenía la posibilidad de estar dos meses con él, pero, dado las circunstancias que tenía que presentarme a Real Juventud de nuevo a la pretemporada, tuve que venirme directamente, como le digo, cabalito el mes. Del 5 de julio yo vengo a Honduras y el 5 de agosto mi papá está muriendo. Mi familia está destrozada, imagínense con esta noticia. Imagínense, nunca creí de ser tan viral en una de este tipo de cosas. Sin embargo, me esforcé muchas veces por salir viral, pero por cosas positivas. Como le digo, se nos conjunta esta cosa de mi papá, del fallimiento de mi papá, y con esta cosa que se me acusa. Entonces, sí, mi familia está destrozada, con mucho llanto. De hecho, ahorita acabo de llegar aquí a San Pedro, mi mamá me ha recibido llorando, mis hermanas. Pero yo les dije que no lloraran porque todo esto es una mentira. Ella sabe el tipo de hijo que tiene, los principios que ella me dio. Igual mi papá, los consejos, igual. No tengo por qué estar llorando ni sentirme mal, porque soy una persona de principio, honesto y leal. Leal siempre, los presidentes de la juventud saben, yo se los demostré a ellos. Y bueno, como le digo a mi mamá, Dios es divino y Dios hace justicia con las cosas que debe ser. Declaraciones del guardameta Brian Ramos, víctima de los rumores en redes sociales, donde cualquiera escribe, pero nadie ha presentado pruebas. Qué buena manera de cerrar la nota por parte de nuestro compañero Rigoberto Rivera. Donde cualquiera escribe, pero muy pocos presentan pruebas. Qué bueno que Brian Ramos ha tenido la oportunidad en este espacio deportivo de aclarar una situación que ha sido producida por los comentarios en diferentes plataformas digitales. Y el eco que también ha generado como profesional a dejarlo entonces y una enmienda laboral tras esa rescisión de contrato con el Real Juventud. Esta circunstancia que también llama la atención para ciertos futbolistas en distintas categorías a nuestro fútbol. Pero también hay más detalles de actividad en vivo y demás, pero nos iremos a una breve pausa comercial. Ya regresamos.